Vale, 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 vale. Hemos visto toda la zona, hemos hecho algunas que otras capturas, ¿vale? Había una estrecha espaciotemporal, pero que de repente se ha ido al entrar en un edificio, ahí donde el peñasco espíritu, y nada. Lo dicho, algunas capturitas, algunas derrotitas, así que chicos, ya vimos al señor para hacer el campamento base, y voy directamente a guardar, ¿vale? Y vamos al turrón, vamos al turrón, tengo a Yashley un poco tocadito, pero me da más o menos igual. Y vamos a ver qué nos cuentan aquí de Avalug. A ver qué nos cuentan de Avalug. Además, bien, hemos aquí, hemos aquí finalmente, en mitad de ninguna parte, no sé qué agradecer más, si el elor, los huesos, o estas vistas tan acogedoras. Eh, Nakara, además, deberías mostrar más respeto por mi estimado maestro y guardián de Avalug. ¿Es hora de presentarse? Yo soy Raiko. Raiko. Rauko. Uno de los guardianes del clan Perla, entonces debe de ser Milu. Tengo una pregunta para ti, dime, ¿a qué has venido a calmar a Avalug? Está enfurecido, me lo han ordenado. Contéstame a esto, entonces, ¿qué hay de malo en que está enfurecido? ¿Qué puede provocar tal? Contéstame a esto, entonces, sin tener en cuenta la encomienda de tu superior, ¿tú qué crees que debes hacer? Debo calmarlo. Pero, el señor de las nieves no ha causado molestia alguna, ni a personas, ni a Pokémon. Maestro, cálmese. Cierto, es que por ahora no ha causado estragos, pero es nuestro deber asegurarnos que todos puedan vivir en paz, sin miedo a que tal colosal Pokémon ataque en cualquier momento. Algo de razón hay en tus palabras. Si vamos a permitir que este muchacho intervenga, primero he de poner a prueba. Debo comprobar de primera mano cómo te manejas en un combate Pokémon. No sé a quién tengo de primero, pero bueno, mis músculos están duros como el propio hielo. Como el propio hielo. ¿Crees que podrás con ellos? Es que está sin camiseta. A todo esto no me había dado cuenta. Es Ligo. Es que es un Glally y un Frostlass. ¿Por qué me tenéis que matar a Sligo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué me tenéis que matar a Sligo ya de primeras? Es que no me lo puedo creer. Este, nivel 24. Pues vamos a matar a Glally. Estilo fuerte. Debería. Debería de. Y el otro está, para ser Frostlass, debería estar un poco más subidito de nivel, ¿no? Infortunio, infortunio. Vale. Rapidez. Ay, que no le afecta. Pues macho. De bueno soy tonto, ¿eh? De bueno soy tonto. Todo por no querer matarlo. Todo por no querer matarlo. Es que no me lo puedo creer. Espléndido, espléndido. Has pulverizado mis músculos de hielo. Ey. Vosotros dos. Le doy mi aprobación. Gracias, maestro. Entiendo que el chico suscite dudas al haber caído del cielo. Pero yo no, yo tengo plena confianza en él. Si quieres tranquilizar a Avaluk. Uf. Te hará falta conseguir hielo eterno. Cuando lo hayas hecho, dirígete al altar señor real. Para conseguir hielo eterno vas a tener que volar. Y nadie mejor que Braviari para eso. Uf. ¿Qué vamos a coger a Braviari? En resumen. Busca a una chica llamada Wasabi. Déjate de resúmenes y no nos hagas perder el tiempo. Cuéntale las cosas sin que tenga que preguntar. Avaluk, el señor del clan Perla. ¿Por qué tengo que ser yo quien se lo explique de todo? En fin. Y el eterno que tanto le gusta a Avaluk solo se encuentra en lo más alto de estos enormes bloques de hielo que ves aquí. Como te puedes imaginar, ni Snizzle ni nosotros somos capaces de llegar hasta allí. Así que volando es la única opción. Y con esto mi clan puede ayudarte. Mi maestro una vez escaló uno de esos bloques de hielo se quedó a tan solo dos metros de la cima. ¿No es increíble? Volviendo al tema. Digamos que va por libre. Supongo que la forma más fácil de dar con ella es ir al templo Punta Neva. ¿Wasabi? Si acabo de estar allí y todo. Braviari. Mis poderes me han dicho que me estabais buscando. Qué simpática. Vamos a jugar al Piyabale. ¿Vosotros la lleváis? A ver si podéis atraparme. ¿Cómo que va por libre? ¿Cómo que pillarla? Petua por ella. Yo seguiré entrenándome. Vale. Vamos a por ella. Me temo algo malo. Vamos a curar. Y vamos a revivir a este que nunca se sabe. No por esta tipiña. Pero vamos a... Mejor provenir que curar. Yo me llamo Wasabi. Encantada de conocerte, Milu. Igualmente. He oído hablar mucho de ti, ¿sabes? Dicen que eres... Muy pero que muy fuerte. Seguro que... Jugar contigo es divertidísimo. ¿Quieres la ayuda de Braviary para intentar ganar mal a Abelow? Claro que sí. Por mí vale. Tendrás que pillarme. Vamos Braviary. ¿Y cómo vuelo yo? Persigue. Oye, macho. Oye, macho. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud estabas del otro lado pero si ya estás aquí me has alcanzado o sea, me has dejado pillar ¿tú qué crees? ¿y será verdad que tengo poderes? ¿tú crees? yo creo que sí tienes el poder de la oportunidad yo solo yo sé si ahora vamos a jugar al pilla-pilla hasta el 3.9 te lo prometo es el último me lo estoy jugando venga vale, pues vamos a coger esta ¿en serio? no, me lo puedo creer que me haya muerto así ¿qué objetos pierdo? no, los nueve revivir tío y la piedra alba y el rábano te han rescatado ahora aún más lejos tío no me lo puedo creer tío que santa mala suerte vale yo dándome golpes para que me vuelva a pasar lo mismo no 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 uy hola la cara la cara pues mira pues un zorúa por la cara me caigo aquí cuando estoy en medio de una misión y y a por este vamos ya que he visto ahí un un filón de Pokémon Zorua y Misdrabus ya tengo para la petición que quería y Pokémoncito nuevo oye no me voy a quejar Misdrabus pechito lo que sí que necesito es crear a ver cuántas puedo crear 28 menos mal y ¿cómo se sale de aquí? parece que por ahí ¿qué es esto? podría congelarte esto es para traer a Ivy vamos a vamos a poner este sello que no acuerdo cuál es el otro que puse tiene pinta aquí estamos subiendo así que ¿cómo salgo de aquí? Hunter Misdrabus por esta pared ¿no? aquí sí vale mira que bien a Bomasnow Snorrum Bergamid y me pongo a hacer una petición voy a buscar a Blissey aquí fue pero en el resto cuando fue veamos me encontraba aquí cuando me di vuelta y tenía un ever más nuevo tal a Bomas ¿qué Pokémon llevo? ¿qué Pokémon llevo? Infernail vale entiendo que tengo que matarlo vamos a intentar capturarlo aunque ya tengo uno pero no puedo de todas maneras vamos a hacerle un estilo fuerte y yo creo que lo matamos de un estilo fuerte sí perfecto vale son aterradores exceptuando a Blissey creo que me he torcido un tobillo Blis Blissey Blissey ay que bien que ganas de darte las gracias por lo que hiciste por mí vale pues petición cita hecha de casualidad vamos eh Blissey le cura el corazón enfermera Joy la futura enfermera Joy revivir máximo y piedra Día ¿Piedra Día era la que necesitaba? a ver tengo que subir por aquí pero se sube por aquí uff un Sneasel alfa estaría guay cogerlo pero no es momento ahora mismo más que nada porque lo tengo si no lo tuviese pues bueno igual hasta me peleaba ¿cómo me vas a ver ya si me he recorrido todo? Rufflet lago agudeza basculin y hasta aquí y lo wasabi será por el color ¿cómo me alegro de tener alguien con quien jugar todo es mejor cuando vas acompañada en fin este es el templo punta neva voy a darte permiso para entrar así que intenta seguirme hasta la cima me lo estoy pasando bien jugando contigo ¿tú qué crees? vale wasabi has evitado permiso de entrar así que puedes pasar aunque no podrás avanzar a menos que resuelvas el misterio que encierra el templo hacia dónde están mirando las estatuas creo que es la clave para resolver su misterio ahora ¿qué pienso? las estatuas tienen como unos dibujos en el pecho vamos a guardar vamos a ver el los rey qué guay aquí hay Pokémon y todo hay un Goldbat pues yo ¿qué quieres que te diga? yo me voy a dar una vueltecita no puedo pasar pues ¡eh! ¿qué haces? vamos a subir voy a perder esta salida significará algo pues ya por dónde tengo que meterme la puerta tiene tres paneles grabados un solecito la inscripción apenas visible en las estatuas donde posan sus miradas ¿qué pone el tocar primero? oh no me he fijado hielo acero roca a ver no hay muchas posibilidades hielo roca roca acero roca acero hielo roca hielo roca acero hielo roca acero hielo roca acero y abre vale vale oye pues si me das una voluta de estas no me voy a quejar así de buenas a primeras me faltan doce en este son menos ¿o qué? vale vamos a ver esto ¿esto qué? esto es el hielo de un cristal de hielo roca acero roca hielo acero roca roca hielo hielo roca acero roca roca hielo roca roca acero roca hielo roca roca vale vale a ver esto que es acero esto es hielo roca a ver yo creo que esta esta primero tiene hielo hielo este es un acero vale y roca entonces es vamos a ver entonces es acero acero hielo roca hielo roca perfecto 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 Irlea, ya te tengo, uff, 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 sí, vamos contra, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, Galate, eh, Galate, 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 no lo tenía yo, pensé que no estaba en el juego. Pensé que no estaba en el juego, eh, vamos a ver que la están peinando, mitad de vida y mitad de vida, por favor, no le mates, vete a la mierda, tío, me cago en todo lo cagable, pues vamos aquí a poner a Galate, tío, no me lo puedo creer, usamos, aparece más veces, pero da mucha rabia cuando lo encuentras, eh, un Pokémon así que no tienes, vale, vamos a guardar, ¿y qué me queda?, Irlea, por aquí, que rabia Galate, eh, vamos allá, me has pillado, así que se acabó el juego, qué rollo, he visto, te he visto volado, montado en Braviary con mis poderes, ¿sabes?, será, así será, vale, vamos a ver, el futuro puede, no se puede predecir así, en caso, el caso es que montar en Braviary no es tan fácil como parece, si de verdad quieres que te deje intentarlo, primero debes detener lo fuerte que eres, vale, 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 te animas, pues claro que me animo, venga, sabía yo que tenía que curarlos, sabía yo, wow, Reaperior, Magmortar y Electribai, pero me va a fundir, Infernape, a ver, eh, 30 y 30, vale, pues vamos a por Reaperior, a Bocajarro, no le mato, vale, vamos a sacar a Snorrum, que santa mierda, tío, vamos a sacar a Snorrum, y vamos a darle a Aquacola, y confiamos en que Electribai no me mate a Samurot, porque le llamo Snorrum, Samurot, envenenado, aquacola, y listo, y ahora Magmort, ahora Electribai, puño trueno, me va a dejar tocadísimo, paralizado, ya no envenenado, paralizado, eh, no sé, eh, Ulcombrío, vale, perfecto, vaya trío, eh, Reaperior, Magmortar y Electribai, estos son de los de Alola, puede ser, que los tres apareciesen en Alola, se me acabó, el pilla-pilla, se acabó el combate, y encima has ganado en los dos, bueno, me parece que va a abrir, y siente curiosidad por ti, vale, vamos a ver, Samurot, 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 no sé por qué estaba diciendo, ah, tengo que salir Snorrum, tío, que bonito, eh, y aún sube más, vale, eh, vamos a esto, corto el capitulito, y investigo, Braviary, Braviary, y si tú pones la misma prueba, ¿cómo? no me lo puedo creer, Samurot, adelante, no me lo puedo creer, que este ahora, me ponga, pues vamos a sacar directamente a, a Luke Rey, venga, hombre, es que, no me toques la moral, luchamos, por si acaso, le vamos a darle, fuerte, cuando batería baja, no mola nada, oye, oye, ha aguantado, sus 30 horitas, ala, que rabia, pues entonces, de esto, de haber jugado un rato, al pilla pilla, creo que, ya me puedo ir, oye, broma, venga, saca la flota, y toca conmigo, venga, Braviary, me lo he memorizado, venga, y nos da la tabla cielo, para voladores, de tipo volador, gracias, wasabi, y la damas, jejeje, creo que, Braviary, se lo pasará genial, volando con Milu, por allá, muy bien, en eso, consiste, crear un mundo, en el que, humanos y Pokémon, vivan juntos, pregunto, porque esos rayos, que salen, de la fisura espaciotemporal, hacen, enfurecer a los señores, se trata de una muestra, de la ira del gran sino, o es una manera, de ponernos a prueba, si se trata de lo segundo, la fisura, habrá, cumplido, su cometido, una vez que, calmemos a Avalun, el último de los señores, no? Aunque, tal vez debería, decir, calméis, pues, quien está haciendo el trabajo, por resolver esto, el equipo Galaxia, a pesar de que sois, unos recién llegados, a estas tierras, mira, quien se ha puesto a decir, cosas profundas, me parece, que pensar tanto, no es lo tuyo, cierro el pico, siento que, es el comienzo, de una nueva era, y quien, va a desencadenar, ese cambio histórico, eres tú, lo cual, quiere decir que, si no me quedo, a tu lado, es posible, eh, si me quedo, a tu lado, es posible, que pueda ver, al gran sino, con mis propios ojos, esto es todo, que, todo esto, que está contando, además, es interesante o aburrido, tu que crees, milu, puedes echar, a volar, con braviari, desde, un lugar, tan alto, como este, seguro, que puedes llegar, a cualquier parte, recuerda, ir a por el hielo, eterno, para eso, hemos venido, a buscar a braviari, vale, mira, eso es el hielo, eterno, a ver, ah, vale, venga, prueba, ir hasta allí, sobre el aviar, y cuando, quieres bajarte, no tienes más que, aterrizar, vale, 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 solo, una cosita, aquí arriba, que hay, solo, hago eso, aquí arriba, que hay, en serio, habéis puesto esto, para nada, por aquí, creo que, no vamos a poder, no, los regis, ahí están, y bueno, lo vamos a ir dejando, por aquí, que ya es bastante largo, el capitulito, con 35 minutos, y nos vemos en el siguiente, en el siguiente,